Por eso digo Aquí es muy estilo Lego Es muy incómodo hacer una vez aquí Por eso simplemente voy acoplando Cosas que vayas necesitando en el momento Y ya Aquí hay un montón de gravedad Pero con 25 atmósitos Hola 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 Debes encontrar tu comienzo. En Gila 2, la isla esconde al escorpión y el aguijón de este esconde la verdad. Gila 2. Isla, escorpión. Aguijón, verdad. Gila 2. Iba a hacer el truco del salto para recuperar energía, se me olvidó que aquí la atmósfera es mucho más fuerte. ¡Giladio! Vale Además, no hace tanto frío Barret Que solamente hace menos 18 grados Exagerado Ya no aguanta nada Si es que... Por uno... Por uno... Si es que... Por uno... Si... Aquí no manda absolutamente nadie. Vale. Uy, esta animación es nueva. El sistema tiene sus desafíos. Hostilidades que la vida conquistó solo para existir. Deberíamos tomarlo. Hostilidades que la vida conquistó solo para existir. ¿Panas? ¿Panas o no panas? Yo me voy. Vale. Panas. Va a tocar nada ahora me va. Vuelvo. Sigue. 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 ¿Esto qué es? ¿Cómo que daño ambiental? Vale, no me puedo tirar al mar. Ehh.. ¿Investiguemos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.